Durante la mañana del sábado, en el estado de Hidalgo, ocurrió una tragedia después de que se registrara una fuerte explosión en una gasolinera sobre la carretera a la altura de la colonia Iturbide, en el municipio de Tula de Allende. Esto ocurrió de acuerdo con los reportes de las autoridades cuando una pipa registró un chispazo que encendió el vehículo. En las imágenes antes de la explosión, captadas por videocámaras, se puede apreciar cómo en el lugar de los hechos se extiende una nube de gas a lo largo de varios metros en los que se encontraban automóviles y vehículos de carga pesada esperando avanzar en el tránsito. Las personas que se encontraban ahí salieron corriendo despavoridas para resguardarse. La tragedia dejó dos muertos, cuatro lesionados y cerca de 16 vehículos calcinados debido a que fueron alcanzados por las llamas provocadas por una nube de gas denso. En relación con los hechos, hay dos versiones. Una apunta a que la pipa de gas estaba suministrando combustible a la estación, mientras que otros señalan que la pipa estaba cargando gasolina cuando ocurrió el accidente. No, si se ve gacho. Y yo creo que la persona se murió. Se siente el calor. Un cañón aquí. ¡Ay! Otro camión, miren. Otro camión también aquí. No manchen, otro camión. Ya los bomberos ya están apagándolo. Un cañón aquí. No, no. Sobre tu papelita.